Música ¿Cuál es la cabeza? ¡Calaverga! ¿Qué? ¿Tengo que traigo esta cabeza? ¡No! ¿Y con el último cabarón? ¿Con el último? ¿Con el último? ¿Con el último? Con el último cabarón, muchachos. ¡Más duro bien! ¡Qué buen animado! ¡Pero hay que ponernos para allá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Es una miniatura? ¡No, no! ¡Es que hacia arriba se lo va a seguir! ¡Uy! ¿Esa es la miniatura? ¡No! ¡O sea! ¡Como el lado! ¡Si se mire grande pues! ¡Si se mire todo bien tirado! ¡Ah! ¡Si se mire todo bien tirado! ¡Ahí! ¡Ándale ahí! ¡No! ¡No! ¡Si no es que se mire está grande! ¡Si está grande! ¡No! 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 ¡No!